Prepárense, porque todos están invitados a la mejor boda de la historia Nada, le parece a esta niña Esto es un desastre De los creadores de Matando Cabos ¡En vida de los novios! Hasta que la boda nos separe Solo en cines Queridos María y Daniel, bienvenidos al video de su boda Cuando yo conocí a Daniel, pensé que era gay ¿Qué? ¿Gordo qué? Cuando tenía cinco años, vi por primera vez la sirenita Yo quería que mi boda fuera así ¡Como un príncipe! Esta boda la organizo yo Si punto, si acabo Yo no voy a hacer mi boda en este lugar, ¿qué oso? Enséñame la cámara, enséñame la cámara ¿Y si hacemos dos bodas? ¿Dos bodas? Un, dos, tres, cuatro ¡En vida de los novios! No, 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 no ¿Dónde está mi Hawái? Un, dos, tres, cuatro ¡No, hay dos, tres, cuatro ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no!